Naturaleza, patrimonio histórico, la identidad de Jaén representada en una colección de artesanía exclusiva. Craft in Progress lanza sus productos a la venta a través de su tienda online y una exposición en Jaén y Úbeda. Regala artesanía contemporánea de Jaén por Navidad en la web artesaniadejaen.es. Diputación Provincial de Jaén.